Hola a todos jugones, jugonas, bienvenidos a mi canal, con ustedes señor XGaming. Todos conocemos a este personaje y voy a demostrar con hechos como es capaz de engañar, manipular o simplemente decir medias verdades en cuanto a las capacidades de play. Mentira número uno. Y bueno, me he estado echando una partida, por supuesto, es la mejor versión con muchísima diferencia. Como podemos ver, la versión de serie X no es la mejor versión. Vemos que la tasa de imágenes por segundo de Playstation 5 siempre está a unos 10 FPS por encima de la de serie X. Y no solo en las cinemáticas, sino que prácticamente en todo este gameplay, Playstation 5 sigue siendo superior. Por si esto fuese poco, Playstation 5 no solo sale ganando la tasa de FPS, sino que también tiene una carga gráfica mayor y mejores detalles. Mentira número dos. Que la Playstation 5 no tiene cable 2.1 HDMI y la Xbox Series S, ¡sí! Varios medios especializados como Level Up y Hobby Consolas ya han informado de que Playstation 5 trae un cable HDMI 2.1. Mentira número tres. Que ahí está la Playstation 5 sonando muchísimo en una de las pruebas de los análisis. Os dejo un vídeo de este usuario que graba a escasos centímetros el sonido que emite una Playstation 5. Prácticamente es inaudible. Anyway, let me mute the game and let's just fly through. If you do end up enjoying this video, please smack the like button and subscribe. Mentira número cuatro. Esta misma semana Ubisoft confirmó que esta nueva entrega de Assassin's Creed funcionará a 4K y a 60 imágenes por segundo tanto en Playstation 5 como en Xbox Series X. Siempre se intenta poner al mismo nivel a ambas, pero la realidad es una muy distinta. Hablando de la realidad, en la comparativa, Series X no solo sale perdiendo en la tasa de FPS, sino que también baja a una resolución inferior. Sin contar que también tiene más problemas de Daring, el cual Playstation 5 también lo sufre pero en menor medida. Mentira número cinco. Sin embargo, el DualSense ya ha reportado que en determinadas características, en determinadas circunstancias, el DualSense dura dos horas de batería. No hay ningún medio que haya confirmado que el DualSense dure dos horas de batería. Jugando Astro Bot, juego que utiliza el 100% de las bondades y evolución del mando, ha durado una suerte. Por otro lado, con otros juegos como el Speedman Mike Morales, ha llegado a durar unas 14 horas. En este vídeo hemos destapado muchas mentiras de Sassel y su canal Sasselandia. Espero que mi vídeo llegue a bastantes personas y no se dejen engañar por la manipulación de noticias sobre Playstation 5 en este canal de este personaje. Él solo busca la toxicidad entre usuarios y plataformas. Un saludo y ha sido un placer crear mi primer vídeo para este canal.